Muy buenos días, vayan ustedes preparando palomitas y refrescos, cómprense un buen sillón y cómprense un buen televisor y pónganse a disfrutar del auténtico escandalazo, del auténtico filón que acaba de encontrar el señor Paolo Basile para Telecinco, para sus programas del Sálvame y del Deluxe, la guerra pantoja dulce, la niñera de Chapelita. Señores, anoche la señora Dulce respondió a la famosa llamada de Isabel Pantoja del viernes 14 de septiembre en el Sálvame. La ha dejado por mentirosa, la ha dejado por despreocupada, que dice que en ningún momento se ha querido ocupar de Chapelita, que la dejaba hacer lo que le daba la gana, que era Dulce la que tenía que estar encima de su educación, de tenerla que llevar al médico, de tener que ir a las reuniones en los colegios... O sea, vamos, que parece ser que según Dulce, la señora Pantoja adoptó a Chapelita, pues como el que adopta un pequinés o adopta un setter, vamos, el que adopta una mascota. La tenía ahí, muy bueno, para figurar. Así que insisto, cómprense ustedes las palomitas y el refresco, que le va a hacer falta, porque desde luego esta historia no se va a quedar aquí. Y esto va a tener capítulos, ¿eh? Pero vamos, ni les cuento. Y es que claro, el Tener a Chapelita en el gran hermano Bip, esto al final ha generado una controversia. Y la controversia tiene pan largo. En fin, muy buenos días y que tengan ustedes un feliz domingo.